Con la presencia de alumnos, autoridades educativas y municipales, se inauguró la mañana del lunes la cuarta semana académica interdisciplinaria y la primera semana cultural y deportiva en el Instituto Tecnológico de Tizimín. Las actividades que se desarrollarán del 7 al 11 del mes en curso están enfocadas a complementar la formación profesional e integral de los estudiantes y actualizar sus conocimientos en los programas académicos que se imparten, así como contribuir a su formación integral a través de conferencias, talleres, concursos, juegos deportivos y recreativos, actividades culturales y artísticas. Durante la semana se impartirán 15 conferencias, 8 cursos, 20 pláticas talleres y un torneo deportivo entre los alumnos de este implantel educativo, según explicaron durante el desarrollo de la ceremonia inaugural celebrada en auditorio de la misma escuela. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.